Ok, 1, 2, 3, let's go Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 siempre no me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, 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 siempre no me daría No tenerte en mi vida, vida mía, ahí va Si estás tan lejos, siempre te siento presente Y estoy pendiente a ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis pandas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Ah, 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 ah Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie bese Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate Y otra vez, DJ Kiko, perdone Gracias por ver el video